Gracias a todos los delegados acá presentes. Antes de decir más palabras, quiero decir algo sumamente importante. Lo primero que queremos hacer es manifestar nuestra solidaridad con las amenazas al gobernador Pujaro y a su familia. Gracias. Sabemos que Maxi y su equipo con su capacidad van a llevar a los santafesinos la paz que tanto necesitan. Y lo decimos de verdad, no solamente en las palabras, en todas aquellas cosas que el gobernador de Santa Fe necesite, vamos a estar presentes, solo hace falta que él nos las pida. Muchas gracias a todos por estar acá. Este es un sano ejercicio de democracia que hoy muchas veces parece fuera de moda, fuera de época, pero que nosotros sabemos que es sumamente importante para construir una institucionalidad distinta y es un ejercicio que venimos haciendo hace mucho, pero mucho tiempo. Celebro además que hoy tengamos una lista y una mesa de unidad. Eso es lo que potencia la capacidad real y la potencia que tiene este partido y es la única manera en la que vamos a poder contribuir con soluciones a los problemas que los argentinos arrastramos desde hace mucho tiempo y no solo los tenemos desde hace mucho tiempo, sino que se han agravado últimamente. Estamos viviendo un momento sumamente especial en la actualidad. Por un lado acabamos de salir de una elección y esa elección la sociedad manifestó con su voto una profunda insatisfacción con lo que venimos teniendo de hace mucho y también un hartazgo. Y por otro lado tenemos un gobierno que acaba de inaugurarse, lleva apenas 5 días. Ambas cosas, una elección reciente y un gobierno que recién se empieza a hacer cargo generan mucha expectativa en amplios sectores de la sociedad. Pero por otro lado también somos conscientes de que hay mucha preocupación. Hay mucha preocupación por una herencia desastrosa que deja el peor gobierno al que hemos asistido desde la recuperación de la democracia. Que no basta enumerar las cifras para entender la magnitud del fracaso y del costo colectivo que ese gobierno y 16 años de gobierno kirchnerista le han propinado a la sociedad argentina. Pero además de preocupación por la herencia, también hay preocupación por cómo se va a lidiar con esa herencia. Porque la sociedad argentina viene muy golpeada. Y recién estamos viendo las primeras medidas y eso genera zozobras adicionales. Todos sabemos que hay que eliminar el déficit. Hace mucho tiempo que Argentina convive con el déficit. Y la consecuencia del déficit es tener más inflación o más endeudamiento. Y ya sabemos a dónde conducen las dos cosas. Conducen a crisis recurrentes que hemos vivido todos los que estamos acá y todos los que están afuera en este bendito país. Pero también sabemos cómo se resuelve el déficit de manera virtuosa. Nuestros gobernadores y nuestros intendentes hacen eso permanentemente. Heredan déficit, heredan rojo, heredan deuda. Y lo que hacen es ordenar el Estado que reciben. Y ordenan el Estado que reciben de manera tal que los vecinos, los coprovincianos, no ven mermadas las prestaciones del Estado para con ellos, sino todo lo contrario. Y ese es el rumbo que nosotros tenemos que perseguir permanentemente. ¿Cómo generamos equilibrios sin afectar, como se viene afectando desde hace tiempo, a la clase media, a las pymes, a los que están en situación más vulnerable, a aquellos que prestan servicios esenciales como la educación pública o la salud pública? Esa es la gran tragedia argentina de las últimas décadas. Tenemos un Estado cada vez peor. Gastamos el doble por habitante que hace 25 años. El doble por habitante ajustado por inflación. Y si yo pregunto acá o afuera, si hay argentinos que piensan que reciben el doble de salud, el doble de educación, el doble de justicia, el doble de seguridad, el doble de infraestructura, el doble de jubilaciones que hace un cuarto de siglo, nadie va a levantar la mano. Ese es el problema y la tragedia que estamos viviendo. A veces para graficarlo y que sea más comunicable, a mí me gusta usar la imagen del tren a Mar del Plata. El tren a Mar del Plata se inauguró en el año 1957. Tenía aire acondicionado, suspensión neumática, alfombras, música funcional, asientos requinables, y tardaba 4 horas en ir a Mar del Plata. 65 años después, el tren tarda 6 horas si uno tiene suerte en llegar a Mar del Plata. Eso es lo que viene pasando al Estado argentino en salud, en educación, en justicia, en seguridad, en infraestructura, en jubilaciones, en todo lo que se les ocurra. Y ese es el problema, ese es el origen de todas nuestras crisis macroeconómicas. Eso nos pone en un dilema con este Estado, con cada vez más Estado. No vamos a sacar gente de la pobreza porque hemos duplicado el tamaño del Estado y tenemos cada vez más pobres en la Argentina. Y sabemos también que con el nivel de impuestos que existe hoy en la Argentina, y aprovecho para remarcar que el de las provincias que gobiernan, nuestros gobernadores radicales son los que tienen impuestos más bajos. Con este nivel impositivo tampoco vamos a generar puestos de trabajo en cantidad y calidad para que nuestros compatriotas salgan de donde están, de la pobreza, de la falta de futuro, de la desesperación cotidiana. Eso es lo que tenemos que resolver y abordar. Cómo construir un mejor Estado. Y así como Alfonsín construyó para todos nosotros un pacto fundante que era la democracia, la recuperación democrática, tenemos que construir otro pacto fundante colectivo que es cómo tenemos un mejor Estado para los argentinos. Frente al déficit y frente a la mirada sobre el Estado, lo que estamos viendo hoy, son medidas para lidiar con la coyuntura, medidas para lidiar con el rojo fiscal, medidas de urgencia. ¿Por qué? Porque ese déficit ya no es financiable. Pero también sabemos, porque conocemos el pasado y porque analizamos el presente, que esas medidas significan un golpe increíblemente duro para la sociedad argentina, para las pymes, para la clase media y para todos aquellos que expulsamos de la clase media y los abandonamos en la pobreza. Traíamos de antes una inflación desbocada. Producto no sólo de la herencia, sino de todas las cosas que en campaña hizo el Ministro de Economía cuando era Ministro de Economía para facilitar su campaña en lugar de pensar en los argentinos. A eso se le suma una devaluación, porque teníamos un atraso cambiario, que era un dólar fantasioso sostenido con alfileres. A eso se le suma la liberalización de precios, que muchos en la incertidumbre aprovechan para remarcar, pero también hay muchos que aprovechan para especular. Cuando uno suma todas esas cosas, lo que tiene es un golpe muy fuerte al poder adquisitivo de todos los argentinos y las argentinas. Y a eso se suman cosas que todavía desconocemos. La eliminación y por ende el aumento en el precio del transporte, del gas, de la electricidad. La supuesta, todavía no lo sabemos, pero paralización de transferencias a provincias. La paralización de la obra pública. Y como si fuera poco, ahora empieza a surgir también un aumento de impuestos en distintos rubros. Todo eso refuerza una tendencia en lo inmediato de algo que venimos padeciendo hace mucho tiempo. Desde el pico de noviembre de 2017, los salarios reales en la Argentina cayeron fuerte. Los salarios formales cayeron 20%. Los salarios informales cayeron 50% en 6 años. Y las jubilaciones, 28%. La pobreza subió. Es sobre esa base que se están tomando decisiones y también es sobre esa base, sobre toda esa gente con nombre y apellido que nosotros tenemos que velar. En el escenario que viene, en los próximos meses, las pymes y la clase media, que son los grandes olvidados del Estado. El que está arriba se protege. El que está arriba se acerca al Estado. Tiene poder. El que está abajo tiene la protección de la seguridad social. A la clase media en la Argentina y a las pymes les cobramos cada vez más y les damos cada vez menos. Y eso es lo que tenemos que revertir. Hay varias cosas que nos preocupan de las medidas recientes. La primera, como acabo de decir, es el impacto en todos los argentinos y las argentinas. La segunda es la forma en la que se está abordando la emergencia de hacer un ajuste. Ya lo dijo el que iba a ser Ministro de Economía de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio. Dijo que esto no era una reforma del Estado. Dijo que esto no era un cambio de régimen. Dijo que esto eran medidas que eran 50% en puestazo y 50% en licuadora. Que es dejar que la inflación haga gran parte del ajuste. Es decir, que estamos tirando a la gente otra vez sobre las espaldas mayores precios de las cosas que consumen, entre ellas los servicios públicos, y mayores impuestos. Y al mismo tiempo que hacemos eso, por un lado, estamos dejando que la inflación haga un ajuste. Y quiero decir esto. El ajuste, porque la inflación se come el verdadero nivel, el valor real del gasto, es el peor de los ajustes posibles. ¿Por qué? Porque no es ninguna reforma. Los gastos que son malos van a ser un poquito menos, pero van a ser malos en lugar de ser cortados. Y los gastos que son buenos van a ser menos en lugar de ser más. Y no solo esto, sino que además, ya sabemos cómo funciona cuando se usa la inflación para ajustar. Después, en el año electoral, todas las reivindicaciones retrasadas suben, surgen. Y entonces, mantener ese equilibrio fiscal se hace más difícil. Y esto me lleva al tercer punto, que es no solamente el impacto, la preocupación del impacto y de la forma, sino que si las medidas van a hacer atravesar a todo un país por una situación aún más difícil de la que estábamos padeciendo con el pésimo gobierno anterior, es importante que sea con resultados. Y ahí quiero mencionar dos cosas que son primordiales. Dos resultados que si no existen, y el Presidente los prometió, el resto del calvario no tiene ningún sentido. El primero es que esto sea un plan de estabilización, que dejemos de tener inflación. Y nos parece todavía que a ese plan, que obviamente solo lleva 5 días de lidiar con la emergencia, le faltan piezas para hacer un plan de estabilización. Y lo segundo, es lo que decía antes, ahora es un esfuerzo para eliminar el déficit. Pero el déficit es el síntoma del problema. El problema en la Argentina es que gastamos mal. Y lo que estamos esperando, y queremos acompañar cuando venga, si es que va en línea con lo que cree este partido acerca de lo que es primordial defender, es cuál va a ser la reforma que va a hacer que los argentinos tengamos un mejor Estado. Ya sabemos que Argentina, así como viene, no va más. Ya sabemos que el Estado, así como viene, no va más. Ya nos dijo la gente en la elección, y lo acabamos de reconocer en el comunicado, que la política, así como viene, no va más. Pero también sabemos que no hay una única receta. Muchas veces se ha propuesto un único camino como si no hubiera alternativa. Y nuestro deber es trabajar colectivamente para presentar las mejores alternativas a lo que la Argentina tiene que acometer. Y eso lo vamos a poder hacer si trabajamos todos juntos en este partido y con ese objetivo. Todavía falta, como acabo de decir, van apenas 5 días. Y vamos a estar atentos, analizando en detalle todas aquellas iniciativas que ya sean del Poder Ejecutivo directamente o pasen por el Poder Legislativo, el Gobierno vaya desgranando todo el tiempo. Vamos a estar muy atentos a eso. Y lo vamos a mirar de esta manera. Igual que vamos a mirar y estar muy atentos a grandes tradiciones que tiene este partido. A los derechos humanos. A la ampliación de derechos sociales. Y el respeto a todas aquellas minorías que han trabajado mucho por conquistar sus derechos. También a la honestidad y a la transparencia, porque ya hemos visto muchas veces en procesos anteriores la cooptación del Estado por diversos grupos. Y eso va en dirección contraria a que el Estado se le devuelva a la gente. Y por último, el respeto irrestricto a la institucionalidad, que implica también cómo interactuamos y cómo hablamos. Porque este partido ha recibido muchos agravios durante la campaña. Y esperemos que eso no se repita. Y si se repite, vamos a estar ahí para defender a la historia de este partido de tres siglos. De la misma manera, sabemos que tenemos un presidente institucionalmente débil y que los argentinos anhelan un cambio. Y tenemos la fuerza para apoyar a todas aquellas cosas que nos parezcan bien para los argentinos. Pero también hemos visto cómo presidentes débiles han usado esa situación para después abusar del poder. Y este es un partido que no va a permitir eso y no va a delegar cuestiones que tienen que pasar por sus carriles institucionales. Todos nosotros en conjunto, cada uno representando acá a sus provincias y al resto de los sectores que están representados como delegados, conformamos la Unión Cívica Radical. Y nosotros tenemos que hacer que la identidad del radicalismo sea cada vez más potente, cada vez más capaz de alterar en el rumbo que queremos el futuro de los argentinos. Tenemos que hacer que nuestro partido sea cada vez más grande y mejor dentro de los frentes que conforma. Pero tenemos que hacer que nuestro partido tenga el peso para tomar decisiones que vayan de acuerdo a nuestra historia y a lo que queremos para el futuro. Tal como lo hacen los gobernadores... Ahí está Martín Lustó, el flamante presidente consagrado esta tarde de la Unión Cívica Radical por los próximos dos años. Inés Briso Leidoria como la vicepresidenta primera, Luis Naidenoff como la vicepresidenta, vicepresidente segundo, y Pamela Berassay, Pamela Berassay como vicepresidenta tercera. Esa es la primera plana que está allí. Fuerte discurso de Luz Tortes con múltiples...